Pues venga, a ver. Ay, por favor, mis niños. Mi abuela es muy cariñosa. Tiene sesenta y algo años. Y está un poquito calvo. Es muy bueno conmigo y con mis hermanos. Yo te doy mucho mucho, yo te doy un sueño. Cocina muy bien. Los espaguetis. Me gusta mucho cuando el abuelo viene a buscar al cole. La yaya nos da... Y chuches, y chuches, y chuches, y chuches... También nos da fruta, y fruta, y fruta. Tú te pareces a tu yayo. ¿Cambiaríais a vuestros abuelos por otros? ¿Qué? No, no, aunque mi yayo sí. Por algunas cosas. No cambiaría a mi abuela por nada. Ay, mi niño, Zónic. Porque son los mejores abuelos del mundo. ¿Qué les diríais si los tuvierais delante? Pues... ¿Qué les queremos? Guastman, sí. Que les quiero mucho. Abuela, ven a vernos más. Ya, yo te quiero. Y ya, yo te quiero. Oh, qué sorpresa más bonita. Son magníficos o no. No sé si estoy pisando la tierra o estoy volando por encima de las nubes. Eso es mi fuerza. Los queremos con locura y que daríamos lo que hiciera falta por ellos. Se lo decimos cada día que les queremos mucho. Mira, 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 mira. ¡Qué hermoso! Ay, la polapita.